Buenas tardes. Mucho ha dado de que hablar el comercio electrónico en Cuba, el cual ha transitado por diferentes etapas, todas con sabores y sin sabores. En esta fase que muchos califican como la tercera temporada de tu envío o temporada de combos y que comenzó a implementarse con esta modalidad de venta en la provincia de Granma, el primero de julio último, los problemas no escampan. De todo el rosario de insuficiencias que acumula esta plataforma de compra virtual en el territorio, sin dudas es la fugacidad de las ofertas uno de los que más controversias genera. Ahora los usuarios, además de sufrir porque la página está lenta, el sitio colapsa o deben dedicar casi todo el día a monitorear la plataforma si quieren salir victoriosos en el llamado combate con vístico, que muchas veces solo dura algunos segundos, tienen que luchar además contra el denominado efecto de combo fantasma. Sí, porque los módulos desaparecen mágicamente de la plataforma casi a la velocidad de la luz e incluso resultan imperceptibles para muchos que aún, cuando se mantienen todo el día conectados y actualizando constantemente la página, no logran ni siquiera ver las famosas ofertas virtuales. Es tan fugaz la venta de combos que muchos confiesan que hacen la compra sin analizar previamente el contenido del mismo, porque cazar la oferta se ha convertido en una carrera contrarreloj en la que pagas y luego revisas o te quedas con el impulso y los deseos de saborear la presa virtual, porque montarse en el carrito de tu envío es todo un reto a las destrezas con la tecnología. Muchos han encontrado un ligero alivio para tanta agonía en grupos de alertas sobre el tema creados en redes sociales como Telegram, una red de mensajería instantánea de moda por estos tiempos con un sistema de aviso que ha demostrado ser efectivo y también optando por el uso de aplicaciones móviles creadas para facilitar mediante alertas y notificaciones las compras virtuales en Cuba, entre las que destacan mi alerta, tu envío, comprando en Cuba y en línea. Pero según los potenciales compradores de tu envío Granma, hay otro problema que golpea y es la inestabilidad en las ventas. Tanto es así que Granma dejó de sacar ofertas en los estantes virtuales entre el 14 y el 23 de julio y luego volvió a recesar temporalmente la venta desde el 31 de julio hasta el 10 de agosto, mientras las restantes tiendas virtuales del país se mantenían activas. A ello hay que sumarle que tu envío Granma es la única de la isla que no vende combo los sábados y domingos, algo que genera muchas molestias y críticas entre los usuarios porque ciertamente los fines de semana son los días más cómodos para acceder a las compras, al menos para quienes trabajamos. Pero todo no queda ahí. Para los asidos clientes de la página existe otro enorme problema por resolver y es el deficiente mecanismo de información a la población que posee la tienda. Puede darse el caso de que llames a la unidad y te digan que no van a vender combos ese día y si los saquen, por si no va a estar en las prolongadas jornadas de receso en la venta de combos, se llovieron los rumores entre los usuarios porque no hubo una información oportuna y veraz sobre las razones por las que se había interrumpido la venta. También sigue siendo una tarea pendiente el proceso de entregas a domicilios que exceden por mucho los 10 días hábiles establecidos. En este sentido, creo que debería valorarse devolverle el dinero a los clientes por ese servicio cuando deciden acudir a la tienda para recoger personalmente los productos ante las prolongadas demoras con la entrega en casa. Por otra parte, sería injusto decir que todo en esta temporada ha sido tropiezos. Según opiniones de clientes potenciales, han mejorado algunos de los indicadores más cuestionados en los inicios. Atrás quedaron, por ejemplo, la incoherencia entre los inventarios físicos y los virtuales, el reabastecimiento de las tiendas en horarios incómodos como la medianoche o la madrugada, las repetidas cancelaciones de órdenes, la mutilación de las compras y las kilométricas colas para recoger los productos en la tienda. Para compradores habituales, otro asunto que ha sacado buena calificación es el contenido de los combos granmenses. Según encuesta aplicada en el grupo de Telegram de Tu Envío Granma, el 51% considera que el contenido de los combos es muy bueno, aunque pueden mejorar las ofertas de cárnicos y solo el 5% de ellos valora como malos los mismos. Aunque este indicador recibe criterios favorables, considero que aún puede ser mejor incrementando la presencia de proteínas en los estantes virtuales como referían en la encuesta. Asimismo, se pueden añadir combos exclusivos para bebé y otros con confituras para niños, tal como se ha estado ofertando en otras provincias. Es preciso reconocer que se incluyen algunos artículos de poca demanda en el combo que no resultan esenciales y terminan por encarecer aún más las ofertas que alcanzan sin necesidad precios que se tornan inaccesibles para familias de menos ingresos. Ciertamente, Tu Envío Granma tiene muchas deudas por saldar con sus clientes. Cuando ya ha transcurrido un mes y medio de esta tercera temporada, urge una revisión del tema para implementar cambios que permitan corregir el rumbo y elevar la calidad de un servicio necesario, oportuno y que llegó para quedarse. Gracias. 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 Gracias.